Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Quiero leerles un artículo muy interesante referido al señor Clayton Woodward, a quien vemos en pantalla, quien fue el principal editor responsable en 1917, por órdenes de Rutherford, para producir el infame libro atribuido a Rossell titulado. El misterio terminado. Entérense ustedes de lo que Woodward contó de sí mismo en 1913 y que se lee a continuación. Vine directamente a estar bajo la influencia de los malos espíritus, tanto así, por lo que durante tres días estaba totalmente bajo control demoníaco como lo fue la señora Eddy, cuando escribió su libro titulado. Ciencia y salud. Clayton J. Woodward fue el individuo más importante durante el período de Rutherford, el presidente de la Watchtower Bible and Trust Society. Escribió el comentario sobre el libro Revelación en el libro. El misterio terminado de 1917. Rutherford le hizo editor de la revista La Edad de Oro, o Golden Age, posteriormente llamado Consolación, desde su edición inaugural en 1919 hasta 1946. En el misterio terminado, Woodward escribió los siguientes comentarios extraños en las páginas 126 y 127 de este infame y vergonzoso libro. ¿Te ha gustado este trabajo hasta ahora? ¿Estás convencido de que es del Señor y elaborado bajo su dirección? ¿Ha leído cuidadosamente y en oración los comentarios sobre Apocalipsis 7 verso 1? ¿No? Entonces prepárate para la verdad que es evidente que el propósito de Dios muy pronto permitirá que la mente de muchos de sus pequeños para convertirse en un campo de batalla abierto, en el que los ángeles caídos serán juzgados, y la manera en que nos encontramos con las pruebas resultará nuestra dignidad de coronas, y al mismo tiempo que demuestra estos indignos espíritus desobedientes de la vida en cualquier plano. Esto es algo con lo que algunos, pero no muchos están familiarizados, sin experiencia real es imposible de concebir de la intensidad de tales luchas, la base del cerebro se halla como entornillado. Las interpretaciones de las escrituras, ingeniosas, pero engañosas, más allá de la descripción, se proyectan en la mente, tal como el agua puede ser proyectada a través de una manguera. Las misiones pueden ser probadas, iluminaciones maravillosas de la mente como en una neblina suave pero gloriosa, verdosa o amarillenta. Seductoras sugerencias se pueden hacer, basándose en las circunstancias del medio ambiente. Ofertas de inspiración se pueden hacer. El privilegio del sueño puede ser quitado por los días de un tirón. Todo ello con el objeto de obligar a los desgraciados en por lo menos una locura temporal, la mente puede ser inundado con pensamientos que son viles más allá de toda descripción. Entonces recuerden el voto. Los comentarios sobre revelación. 7.1 Se refieren a lo contenido de las citas de Rousseli en las atalayas de 1911 y 1914. En ellas Rousseli dijo que los ángeles caídos que han sido encadenados o restringidos en la oscuridad desde el diluvio, serán soltados pronto para ser juzgados por la iglesia y por sus acciones. Rousseli dijo que ellos primeramente atacarían a sus seguidores que consideraba como la manada pequeña ungida. Esto sería parte de la culminación de la gran tribulación con el Armagedón en 1914. Una de estas citas de 1911 dice. Hay sólo una forma, hasta donde podemos ver, y es que estos ángeles caídos pueden ser puestos a prueba. Esta prueba consiste en tener una oportunidad más amplia para pecar, si así lo desean, o como una oportunidad para mostrar, si lo desean, que están enfermos del pecado y que tienen el deseo de volver a la armonía con Dios. Llegamos a la conclusión de que el período de prueba de estos ángeles caídos será en un futuro próximo o quizás, en algunos ya ha comenzado. Clayton J. Woodward había cumplido esta profecía por Rousseli. En sus comentarios citados anteriormente desde el libro El Misterio Terminado, parece estar hablando de su propia experiencia personal. Su descripción de la posesión del demonio es vivo. La base del cerebro se hallan como con un tornillo de banco. Interpretaciones de la escritura, se proyectan en la mente, como el agua podría ser proyectado a través de una manguera. Visiones pueden ser puestas a prueba, como por una suave neblina verdosa o amarillenta. ¿Cómo él pudo saber todas estas cosas a menos que él estuviera hablando de su propia experiencia personal? Él ha dicho sin experiencia personal es imposible captar la intensidad de la lucha que uno podría tener en contra de la posesión demoníaca. Que personalmente Woodward tenía tales luchas con demonios está documentada por su propio testimonio dadas en la Convención de 1913 de los Estudiantes Internacionales de la Biblia en Aseville, Carolina del Norte. Un registro de sus declaraciones se halla en el informe de la Convención de 1913, publicada por la Sociedad. Su confesión se produjo durante su discurso sobre el voto. Woodward comenzó diciendo Yo quisiera hablarles a ustedes de algo que yo, desde luego, nunca tuve la intención de mencionar en esta convención. Yo supongo que todos ustedes han tomado sus votos, pero quizás algunos de ustedes, aún no. Dijo que al principio él no aceptó tomar el voto porque pensaba que se trataba de algo que Rusey había inventado y que él no podía aceptarlo, a menos que él encontrase una base bíblica de ello. Luego dice Entonces comenzaron a padecer mis problemas. Comencé a orar y a luchar en mi propia manera con las escrituras. Después de unos meses las escrituras al parecer empezaron a abrirse para mí, demostrando que no tenía base bíblica. Pensé entonces que el hermano Rusey estaba equivocado. Después de cartearse con Rusey sobre la cuestión, le dijo que su rechazo al voto, le llevó eventualmente a la posesión del demonio, como le sucedió a la señora Eddy, cuando escribió su libro titulado Ciencia y Salud Hubo un tiempo por cinco noches consecutivas cuando no dormía ni con un guiño. Luego vino un momento cuando la presión fue demasiada. Mi mente se tornó desequilibrada, y vine directamente a estar bajo la influencia de los malos espíritus, tanto que durante tres días yo estaba totalmente bajo control demoníaco como la estuvo la señora Eddy, cuando ella escribió el libro Ciencia y Salud Anterior a este tiempo, yo había preparado un libro de 36 páginas contra el voto, impreso en doble columna, en la que fueron acomodados todos los textos bíblicos que se referían directamente o indirectamente contra el voto. Sé ahora que todos estos textos bíblicos fueron metidos en mi mente por los malos espíritus. Una de las sugerencias fue, y esto yo creo que era una verdad, para estos espíritus mentirosos algunas veces dicen la verdad que en el capítulo 15 de Números donde se menciona la lavanda de azul, tenía como referencia antitípica, con el voto. Pero luego estos espíritus mentirosos convirtieron la verdad en una mentira al afirmar que el voto había sido sugerida por el hermano Rusella a través de los malos espíritus. Ya ven lo astutos que estos eran. Refiriéndose a los malos espíritus. Luego Woodward pasa a decir que después de que Rusella señaló un error en su libro, él tomó todas sus copias y las quemó. Luego dijo. Ese momento nunca se había asentado en mi mente que el hermano Rusella era ese tal siervo. Yo nunca había resuelto esta cuestión hasta que me finalmente me rendí y tomé el voto que Rusella aconsejó a todos los santos del señor, a tomar, creo firmemente que esta banda en azul es el voto y la inspiración de Dios. Comentarios y recolección del hermano Woodridge. En 1969, Roy Woodridge comentaba la confesión de Woodward de la posesión del demonio en su folleto de demonismo y la Watchtower. Woodridge fue un respetado testigo de Jehová durante el periodo de Rutherford que se metió en problemas y finalmente fue expulsado por quejarse continuamente de Rutherford y otros directores lacayos de él, como fue con Woodward, que creía en las máquinas era, el hostilio Clast, que los testigos de Jehová estaban usando, y que no era más que un tablero de Ouija. Él utilizó la confesión de Woodward, y las máquinas era, como prueba de la existencia de demonismo en la sociedad Watchtower. Woodridge alegó haber estado en la convención y le oyó a Woodward decir estas cosas por lo menos, lo sorprendió. No cita el informe de la convención en su folleto de demonismo y la Watchtower, pero parece escribir desde sus recuerdos y memorias. En el folleto Woodridge escribió, luces laterales del demonismo en la sociedad. Confesión de Clayton. J. Woodward, mayúscula profecía. Es nuestro privilegio de asistir a nuestra segunda convención de la verdad en el verano de 1913, en Aseville, Carolina del Norte, fue en esa convención, cuando el hermano Clayton J. Woodward, el hombre que fue el continuo editor de la Edad de Oro de su primera edición en 1919 a la última edición que se cambió a consolación en julio de 1946, pronunció un discurso notable, nunca será olvidado. Nosotros lo recordamos vívidamente. Fue la confesión en público, por el hermano Woodward, en el sentido de que él había estado seriamente bajo el control de los demonios durante algún tiempo, y que bajo su influencia había escrito un libro contrario a las enseñanzas del pastor Roussela, y que su batalla en contra de estas inteligencias había sido excelente, y que gracias a su gran lucha personal y por la gracia de Dios, Woodward había podido deshacerse de su mala influencia satánica, lo suficiente como para quemar el manuscrito que él había escrito, más tarde añadió. Cuatro años y medio más tarde, en el invierno de 1916 y 1917, se le encuentra a este hermano Woodward, que recientemente había confesado estar bajo control del demonio, fielmente y secretamente escribiendo la interpretación del libro de revelación, atribuidos al pastor Roussela, como su séptimo volumen, El misterio terminado, que se completó y fue lanzado a la circulación en el siguiente julio de 1917. Pero nuestro punto aquí es la siguiente. En las páginas 126 y 127 hace volumen séptimo de los estudios en las escrituras. El hermano Woodward establece allí, evidentemente, basado en su propia experiencia personal. Él describe tan gráficamente lo mismo que ya él mismo había declarado cuatro años y medio antes, en Aseville, refiriéndose a la Convención de 1913. A continuación, cita extractos de estas páginas. Parece que Woodridge lo que aquí implica es que desde que el misterio terminado se terminó de hacer, en corto tiempo y fue escrito sólo un par de años después que Woodward confesó públicamente estar él poseído por demonios y que el propio libro parece promover la idea de que su tipo de lucha es de esperar casi, que sean una prueba de Dios tanto de los ángeles caídos, como la iglesia, y que Woodward estaría aún probablemente todavía bajo el control de espíritus demoníacos. Se supone que Woodward creía que sus batallas con los demonios cesaron, que no dice en su confesión qué cosa fueron, pero tal vez lo que él escribió en 1917 indica una racionalización para justificar la lucha que siguió. Al estar poseído él por los demonios, era ahora, al parecer, una marca de ser una especie de un consagrado hijo de Dios, una confiado para probar los espíritus y para juzgar a los espíritus al estar poseído por ellos. Lo que Woodward escribió y publicó en la revista La Edad de Oro, no indica para mí un fin de la influencia demoníaca en su vida. Tal vez mi sesgo evangélico se está mostrando por aquí, pero este libro, El Misterio Terminado, está lleno de material ocultista y demoníaco. La Edad de Oro Esta condición espiritual o mental de Woodward, si continuó con él, podría explicar no sólo el contenido de El Misterio Terminado, sino el ocultismo y demonismo en la revista de la Watchtower titulada La Edad de Oro, o Golden Age, que Woodward editó. La revista anterior documentó y respaldó un tal elemento ocultista que estaba inspirado por los demonios de un libro titulado, Los Ángeles y la Mujer. Woodward creía que el libro fue dictado al autor por un ángel caído que estaba cansado de pecado y quería arrepentirse. Este ángel caído fue juzgado por este alto rango, y luego pasó a la organización de Dios como miembro, al ser honesto y haberse arrepentido en contraposición a los que se comunicaban antes con él, que él juzgaba como seres malvados. El ángel caído arroja algo de luz sobre las condiciones prediluvianas en el libro, dijo. Ascendido, por lo tanto, nueva luz, o la interpretación bíblica y la historia de demonios, y cómo estaban arrepentidos y siendo honestos, y ya no simplemente espíritus mentirosos. Como dijo en su confesión estos espíritus a veces dicen la verdad, y cuando ellos lo hicieron, él les creía y promovía sus ideas. Un libro de buen tamaño o tres podrían documentar y muchos otros ejemplos de su publicación es ir respaldando con material de la revista de la Edad de Oro que tuvo enseñanzas de carácter ocultista. Un área importante que tenía que ver con lo oculto o demoníaco están asociados con sus numerosos alimentos, salud y artículos médicos, impresos en la revista La Era Dorada. Uno de estos, la teoría de la era y dispositivos de Dr. Albert Abrams que se hayan documentados en esta revista. Puedo tomar una decisión para documentar los demás en algún momento. El punto de la serie actual, aunque es documentar la participación ocultista y demoníaca de Rutherford y porque creo que era él un médium. Rutherford mismo afirmó que extraños espíritus proyectaron interpretaciones bíblicas en su mente y por lo tanto parece haber tenido experiencias similares a la canalización de Woodward. La diferencia de Rutherford es que él creía firmemente que estos espíritus no eran malos, más bien santos. El liderazgo de Rutherford en el que participaban otros estudiantes de la Biblia, como un movimiento también involucrado en lo oculto. Creo que algo de esto debe ser documentado acá para demostrar los efectos de su liderazgo y el ejemplo tenido en otros. La colocación de Woodward como editor de la Edad de Oro en gran medida fue para involucrar a muchos miembros de la sociedad Watchtower en el ocultismo y por lo tanto estar bajo su influencia demoníaca. Estimados amigos testigos de Jehová. Este artículo contundente que demuestra que el mismo Clayton Woodward, hombre muy importante en la era de Rutherford, que inclusive fue puesto en prisión en 1918, reconoció en 1913, en la Convención de 1913, haber estado poseído por los demonios al tratar de ir contra las enseñanzas de Rusey con respecto a los votos, mencionado en la Biblia en el libro de Números capítulo 15. Este hecho, de haber estado Woodward poseído por Satanás en 1913, cuatro años y medio antes de escribir el, en 1917, el misterio terminado por órdenes del juez Rutherford, podría explicar el por qué el libro misterio terminado contiene alimentos chacarra, ridículos, y hasta satánicos, enseñando por ejemplo, en la página 159 de dicho libro, que Abadón y Apolión de Revelación 9-11 era el mismísimo Satanás el Diablo y no Jesucristo como hoy se enseña en la Watchtower, y que la pirámide de Egipto era un testigo de piedra mudo de Dios en el desierto, cuando años después, en 1928, la Watchtower dijo que ella era más bien, un testigo de piedra de Satanás el Diablo en el desierto, y una doctrina que formaba parte de la adoración falsa, según el libro Proclamadores, página 200. ¿Puede ser una religión verdadera, una religión cuyo esclavo declara estar poseído por Satanás el Diablo?